Yo soy coordinador del Comando Internacional del Agua. Hoy estamos acá, el Comando Intersindical, organizando los planes de acción a seguir en esta semana. En primer lugar, queremos hacer un llamado a los educadores, que no caigan en la trampa del llamado de la propia ministra a hacer una asamblea. ¿Para qué? Para apoyarlos en cuanto a qué hacen señales sus derechos. Por otro lado, hemos dicho, rechazamos todo tipo de declaraciones de infelices que se han dedicado a amenazar. Nosotros asumimos el reto, decimos que no va a haber clase en septiembre, no aceptamos amenazas de nadie y de menos de caninos o perros que manden a darle anuncio a los educadores. Hoy los trabajadores estamos en la calle reclamando un derecho que nos corresponde. Hoy más que nunca debe darle vergüenza a ese tipo de personas, que el legado de Chávez tengamos nosotros que defenderlo, como es la Constitución y la Ley del Trabajo, que nos da el derecho a reclamar las justas vacaciones y la progresividad de los derechos. Hoy más que nunca, el magistario está en la calle y le hemos dicho, trabajador, si acudes mañana, estás entregando la comida de tu familia, estás entregando tu salario y estás apoyando el negocio que te han hecho el salario. Por lo tanto, el magisterio ha rechazado, sigue estando en la calle y seguiremos estando en la calle.